Es el azul profundo con que el glaciar Grey atrae todas las miradas, a un costado el majestuoso macizo de Torres del Paine, y entre medio un circuito que permita a excursionistas caminar bordeando las montañas. Este sector del parque, para empezar, es un lugar maravilloso, como la gran parte del parque, pero es una zona con muchos accidentes naturales, quebradas, las condiciones del clima que cambian muy rápido, y con todo eso se encuentra el turista acá, así que tiene que venir bien preparado. Vertiginoso sendero, lleno de obstáculos, donde una ONG norteamericana centró sus esfuerzos con ingeniería y capital humano para construir esta pasarela colgante. Somos una de las primeras personas en caminar por este puente colgante recién inaugurado en la segunda quebrada del circuito del parque nacional Torres del Paine. Tiene 55 metros de longitud y 45 metros de profundidad. Si tiene vértigo, mejor no mirar. Infraestructura que reemplazará el uso de escaleras para sortear las dificultades del camino, y que sin saber una pareja de excenteristas australianos inauguró. Fue increíble. Miré hacia abajo un par de veces, pero tuve que elevar la vista enseguida hacia el glaciar a mano izquierda. Y los discos al otro lado. Me siento tan privilegiada, especialmente porque me ahorré la bajada del sendero antiguo, algo óptimo considerando el clima. La vista desde aquí arriba es hermosa. No tenía idea que era nueva. De hecho, pensaba que solamente había un puente colgante y me tope con muchas cosas que no esperaba encontrarme. ¿Qué te pareció debajo de la pasarela, como se veía el panorama? Me tuve bastante, o sea, como miedo así, de caerme. Una nueva pasarela que fue posible gracias al trabajo mancomunado entre la ONG Conservation Volunteers International Program y CONAF. Es gratificante poder colaborar con tus conocimientos como ingeniero en algo que beneficiará tanto a los excursionistas como a la gente del lugar. Creo que esta pasarela será de gran ayuda para que los guardaparques mantengan este sendero que cruza esta quebrada tan pronunciada. Muchos de los excursionistas que vienen son foráneos. Por eso, la mantención del parque no es solo responsabilidad de Chile. Los extranjeros también tenemos que colaborar a la par con los chilenos porque amamos este lugar. Y queremos que siga siendo así de espectacular. Y sin ayuda, eso no se logrará. Esta es la segunda pasarela que la ONG norteamericana construye en Torres del Paine. Una solución tanto para senderistas como para quienes resguardan el Parque Nacional. Esta pasarela nos va a permitir tener un tránsito más seguro por los senderos, sobre todo por el paso esta quebrada. Nos va a facilitar la gestión global del parque y de esa forma nosotros podemos dedicar más esfuerzos, más horas de guardaparque a la conservación. Una estructura que no solo une dos extremos del sendero más exigente de Torres del Paine, sino a dos países que en conjunto trabajan para la conservación de la octava maravilla.